24 de junio. Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo amanecen? Bueno, yo con un poco de resfriado, pero por lo demás, lleno de alegría, de gratitud por esta gran fiesta de hoy, del nacimiento de Juan el Bautista, que nos convoca y nos evoca y nos lleva hacia Jesús, a quien Él le preparó el camino. Es el único santo, aparte de María y de Jesús, de quienes celebramos su nacimiento y estamos a seis meses de la Navidad, porque ese era el tiempo del embarazo de Isabel, cuando recibe la visita de su prima, de su pariente María. Y allí ocurre lo que vamos a escuchar en el Evangelio de Lucas. No hay ningún hombre tan grande entre los nacidos de mujer como Juan. Nada más y nada menos. Miren qué descripción hace Jesús de Juan. Esto se merece definitivamente un sorbito de café. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré profeta para las naciones. Es la lectura que acompaña hoy esta fiesta de Juan el Bautista Jeremías 1. No digas que eres un muchacho, que no tengo la capacidad. Irás donde yo te envíe y dirás lo que yo te mandé. Así que Juan es el último profeta del Antiguo Testamento y el nuevo, porque es el que anuncia y prepara los caminos del Señor. Señor, semejante a Elías, verdad, con quien llevó a la perfección, como quien dice esa alianza y esas promesas. Desde hoy pongo mis palabras en tu boca. Bueno, un día esas palabras dichas por Juan ante Herodes, palabras llenas de verdad con mucha valentía, le causaron su muerte, su martirio. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Salmo 70. Lindo los salmos, ¿no? Tú eres justo, ayúdame y defiéndeme. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada. Tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío. Tú y yo también hemos sido llamados y consagrados desde el seno de nuestra madre. ¿Para qué? Para arrancar y derribar, para destruir, para plantar, también para edificar. Estos verbos son importantes porque esto es evangelizar. El evangelio es arrancar todo lo malo que hay en nuestro corazón y en la vida de la gente, en las familias y plantar allí el amor, la paz, la justicia, la fraternidad, la solidaridad, es decir, ayudar a nuestros hermanos. Hoy, aún en medio de cualquier situación, quiero decirle al Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hizo Jeremías y como lo han hecho todos los profetas. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré. Para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí. Irás donde te envíe, lo que te mande, proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro? Tengo que hablar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy, mi pueblo, para arrancar y derribar. Para edificar, destruirás y plantarás. Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa, porque en la tierra, gritando está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro? Tengo que hablar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro? Sí, señor, tu voz me quema adentro, así como el cafecito. Tengo que gritar y tengo que arriesgar. Yo recuerdo cuando yo comencé, en los caminos de la vocación, en esos procesos de discernimiento, un sacerdote me llevó a un seminario para pasar un día de convivio con los seminaristas allá en Peronomía. Y yo escuché a ese coro de jóvenes, de varones, cantar esta canción de Tengo que arriesgar. Y sí, he comprendido de que en la vida hay que arriesgar. Y en el seguimiento de Cristo, hay que tener esta disponibilidad de dejarlo todo. Yo dejé a mi padre, a mi madre, a otros planes, a todo, para decir, Señor, aquí estoy para hacer tu santa voluntad. Envíame donde tú quieras. Hoy, Lucas 1, nos trae el nacimiento de Juan el Bautista. Zacarías del grupo de Abdias, casado con Isabel, vivían irreprochablemente. Oh, qué manera, eran santos. Dios cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. E Isabel era estéril como tantos casos de la Sagrada Escritura. Dios escribe recto en líneas torcidas, o mejor aún, para él no hay nada imposible. Así que Zacarías era un hombre del santuario, era un sacerdote. El pueblo estaba afuera en oración y el ángel se le aparece de pie a la derecha del altar. Y en este caso es el ángel también. Gabriel, no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Israel, Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás el nombre de Juan. Todos se llenaron de alegría. Juan significa Dios es propicio. Dios es favorable, propicio, es inclinado a hacer el bien claro que sí. Predicaste, anunciaste la conversión, un bautismo de conversión para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos. Qué enorme misión. Así que creciste, creciste Juan, creciste. Y de esta forma también cumpliste la misión que Jesús te encomendó. A la orilla de un río un hombre predicaba y hablaba de otro hombre que estaba por llegar. Era Juan el Bautista Era voz que gritaba que llegaba la hora de la verdad Hubo un hombre enviado por Dios Era su nombre Juan Él no era la luz Pero vino a preparar Los caminos que conducen a Jesús A todo el que quería Conocer en los caminos Que Dios recorre a diario Hablando al corazón El Bautista le hablaba De amor y de justicia Porque estaba a las puertas El Salvador Hubo un hombre enviado por Dios Era su nombre Juan Él no era la luz Pero vino a preparar Los caminos que conducen a Jesús Pero el hombre que hablaba De amor y de justicia Fue un día encarcelado Por capricho de un rey Su cabeza cortaron Su voz siguió gritando Los abusos de un hombre En el poder Hubo un hombre enviado por Dios Era su nombre Juan Él no era la luz Pero vino a preparar Los caminos que conducen a Jesús Me resulta el pensamiento muy claro De que tú y yo también tenemos que cumplir Una misión como la de Juan Siempre buscar preparar Un pueblo bien dispuesto A Dios Que con nuestra palabra Y con nuestras acciones Podamos provocar El compromiso De la fe La apertura A la palabra de Dios La conversión Convertirse es Voltear Voltearnos Dar un giro A nuestra vida Un giro hacia el amor Hacia El perdón Hacia el amor Hacia el respeto Hacia la justicia Hacia el bien Que Dios nos conceda Hoy y siempre Estos dones A ti te deseo Mucha salud En el alma Y en el cuerpo Dios bendícenos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y te envío Un fuerte abrazo En la cercanía Del amor de Dios